Los patos muscoví son una raza de pato doméstico originaria de Sudamérica, conocida por su plumaje distintivo y su comportamiento único. Con su origen en los humedales y ríos de la región, estos patos han sido criados durante siglos por su carne, huevos y belleza. Descripción, originaria de Sudamérica, es conocida por su plumaje distintivo y comportamiento único. Características físicas. Plumaje negro con manchas rojas en las alas, cola y cara. Cuerpo grande y robusto. Pico largo y delgado de color rojo. Patas largas y fuertes de color rojo. Diferencias. Plumaje, negro con manchas rojas. Tamaño, es una de las razas más grandes. Comportamiento, más reservado y tranquilo. Los patos muscoví son conocidos por su comportamiento tranquilo y reservado, pero también pueden ser un poco agresivos durante la época de reproducción. Aquí te presento algunos aspectos importantes sobre su comportamiento, cuidado, alimentación y salud. Comportamiento. Son patos sociales y les gusta vivir en grupo. Pueden ser un poco agresivos durante la época de reproducción. Les gusta nadar y bucear en el agua. Pueden volar cortas distancias. Cuidado. Necesitan un espacio amplio para moverse y acceso a agua para nadar. Deben tener un refugio seguro y seco para protegerse del clima. Necesitan una dieta equilibrada y nutritiva. Deben ser vacunados regularmente para prevenir enfermedades. Alimentación. Deben comer una dieta equilibrada que incluya granos, proteínas y vitaminas. Pueden comer una variedad de alimentos, incluyendo insectos, plantas acuáticas y granos. Deben tener acceso a agua fresca y limpia en todo momento. Salud. Son propensos a enfermedades como la gripe aviar y la salmonelosis. Deben ser vacunados regularmente para prevenir enfermedades. Deben ser examinados regularmente por un veterinario para detectar cualquier problema de salud. Deben tener un ambiente limpio y saludable para prevenir enfermedades. Los patos muscoví son una raza de pato doméstico originaria de Sudamérica, conocida por su plumaje distintivo y su comportamiento único. A continuación, te presento una descripción detallada de sus características físicas. Plumaje asterisco. Los patos muscoví tienen un plumaje negro con manchas rojas en las alas, cola y cara. El plumaje es liso y brillante, con un brillo metálico en la luz. Cuerpo asterisco. El cuerpo de los patos muscoví es grande y robusto, con una longitud promedio de 66 a 86 centímetros y un peso de 2.5 menos 4 kilogramos. Pico asterisco. El pico de los patos muscoví es largo y delgado, de color rojo intenso. Patas asterisco. Las patas de los patos muscoví son largas y fuertes, de color rojo intenso. Cabeza asterisco. La cabeza de los patos muscoví es grande y redonda, con una frente ancha y una cresta en la parte superior. Ojos asterisco. Los ojos de los patos muscoví son marrones oscuros y tienen una forma almendrada. Cuello asterisco. El cuello de los patos muscoví es largo y delgado, con un plumaje negro y rojo. Alas asterisco. Las alas de los patos muscoví son largas y fuertes, con un plumaje negro y rojo. Cola asterisco. La cola de los patos muscoví es larga y delgada, con un plumaje negro y rojo. En general, los patos muscoví son conocidos por su apariencia majestuosa y su plumaje distintivo, que los hace fácilmente reconocibles. La reproducción de patos muscoví es un proceso interesante y complejo. Aquí te presento algunos aspectos importantes sobre la reproducción de esta raza. Asterisco. Época de reproducción. Los patos muscoví suelen reproducirse durante la primavera y el verano, cuando las temperaturas son cálidas y la disponibilidad de alimentos es alta. La época de reproducción puede variar dependiendo de la ubicación geográfica y las condiciones climáticas. Asterisco. Selección de parejas. Asterisco. Los patos muscoví suelen formar parejas monógamas durante la época de reproducción. La selección de parejas se basa en la compatibilidad y la calidad genética de los individuos. Asterisco. Nidificación. Asterisco. Las hembras muscoví suelen construir nidos en lugares seguros y protegidos, como vegetación densa o cuevas. El nido se construye con materiales como hierba, hojas y plumas. Asterisco. Fuesta de huevos. Asterisco. Las hembras muscoví ponen entre 8 y 15 huevos por mirada. Los huevos son blancos o azulados y tienen un tamaño promedio de 50 a 60 gramos. Asterisco. Incubación. Asterisco. La incubación dura aproximadamente 35 días. La hembra muscoví incuba los huevos sola, mientras que el macho se encarga de proteger el territorio y buscar alimentos. Asterisco. Crecimiento de los patitos. Asterisco. Los patitos muscoví nacen con los ojos abiertos y cubiertos de plumas. Los patitos crecen rápidamente y comienzan a volar a los 6 a 8 semanas de edad. La hembra muscoví se encarga de cuidar a los patitos durante las primeras semanas de vida. Asterisco. Reproducción en cautiverio. Asterisco. La reproducción en cautiverio de patos muscoví requiere un manejo adecuado y un ambiente controlado. Es importante proporcionar un espacio adecuado, alimentación y atención veterinaria regular para garantizar la salud y el bienestar de los patos. Los patos muscoví ofrecen varios beneficios, incluyendo. 1. Asterisco. Control de plagas. Asterisco. Los patos muscoví son conocidos por su habilidad para controlar plagas, como insectos y pequeños roedores, en granjas y jardines. 2. Asterisco. Carne y huevos. Asterisco. La carne y los huevos de pato muscoví son considerados un manjar en muchas culturas y son una excelente fuente de proteínas. 3. Asterisco. Fertilizante natural. Asterisco. Los excrementos de los patos muscoví pueden ser utilizados como fertilizante natural para plantas y cultivos. 4. Asterisco. Ornamento. Asterisco. Los patos muscoví son conocidos por su belleza y pueden ser utilizados como ornamento en estanques y jardines. 5. Asterisco. Reducción de malezas. Asterisco. Los patos muscoví pueden ayudar a reducir la cantidad de malezas en granjas y jardines al comerlas. 6. Asterisco. Mejora del ecosistema. Asterisco. Los patos muscoví pueden ayudar a mejorar el ecosistema al dispersar semillas y nutrientes en el agua y en la tierra. 7. Asterisco. Investigación científica. Asterisco. Los patos muscoví han sido utilizados en investigaciones científicas para estudiar su comportamiento, fisiología y genética. 8. Asterisco. Conservación. Asterisco. Los patos muscoví pueden ser utilizados en programas de conservación para proteger y preservar su hábitat natural. 9. Asterisco. Educación. Asterisco. Los patos muscoví pueden ser utilizados en programas educativos para enseñar sobre la biología, ecología y conservación de las aves. 10. Asterisco. Recreación. Asterisco. Los patos muscoví pueden ser utilizados para la recreación, como en la caza deportiva y el avistamiento de aves. Los patos muscoví domésticos tienen una gran importancia en la sociedad, ya que. 1. Barra baja proporcionan alimento barra baja. La carne y los huevos de pato muscoví son una fuente importante de proteínas para muchas personas. 2. Barra baja ayudan en el control de plagas barra baja. Los patos muscoví pueden ayudar a controlar las plagas en granjas y jardines, reduciendo la necesidad de pesticidas químicos. 3. Barra baja son una fuente de ingresos barra baja. La cría de patos muscoví puede ser una fuente de ingresos para las personas que se dedican a la avicultura. 4. Barra baja promueven la biodiversidad barra baja. Los patos muscoví pueden ayudar a promover la biodiversidad en los ecosistemas acuáticos y terrestres. 5. Barra baja son una parte importante de la cultura barra baja. Los patos muscoví tienen un significado cultural importante en algunas sociedades, y su cría y cuidado pueden ser una parte importante de las tradiciones y costumbres. 6. Barra baja ayudan en la investigación científica barra baja. Los patos muscoví pueden ser utilizados en investigaciones científicas para estudiar su comportamiento, fisiología y genética. 7. Barra baja son una fuente de entretenimiento barra baja. Los patos muscoví pueden ser una fuente de entretenimiento para las personas que disfrutan de la observación de aves y la cría de animales. 8. Barra baja promueven la educación ambiental barra baja. La cría de patos muscoví puede ser una herramienta para promover la educación ambiental y la conciencia sobre la importancia de la conservación de los recursos naturales. 9. Barra baja ayudan en la conservación de los ecosistemas barra baja. Los patos muscoví pueden ayudar a conservar los ecosistemas acuáticos y terrestres al dispersar semillas y nutrientes. 10. Barra baja son una parte importante de la economía local barra baja. La cría de patos muscoví puede ser una parte importante de la economía local en algunas regiones, generando empleos y ingresos para las personas que se dedican a la avicultura. 10.